Voy a buscarte No había nada y me encontré Trate de olvidar De que te crees Y te crees Como olvidarte a mami Sin ninguna besa como te Creo que olvidar es fácil Pero no es así Sigo estando aquí Te estoy alejando y tú a mí Pero sabes con exactitud Que soy cliente y vuelve frágil Si no estoy allí Haciendo tres felices De vida que no tiene acaso Si tú quieres lo abandono todo Pero vuelve hacia mis lazos Y recojamos los pedazos De todos los corazones rotos Que impidieron nuestro brazo Si he sido un joven No quiero explicar por qué Yo no quiero Mami Llámame a las dos y pico Háblame un ratico Dime algo bonito Sabe que te necesito Hagámoslo rico Porque se me fue el amor Si tú quieres No vengas sin cuerpo Ven en mis sueños O visítame cuando esté muerto Malditos mensajes DJ Blaze No hacen querer estar por la pantalla Y datos que su nombre no explica Por la disciplina De querer ignorar Lo que hay en mi vida Y ahí estás tú Digna y divina No pude tratarte Buscar cómo olvidarte Mi cuena Ya buscaste tarde No había nada Y te encontré Traste de olvidarte No lo pude hacer No lo pude hacer Ni cómo olvidarte Mami Sin ninguna besa Como tú Tú crees que olvidar es fácil Pero no es así DJ Blaze Producer Music No te dejes sola No te dejes sola Vente Voy a amar Yo sé que tú a mí No te dejes sola Vente sola No te dejes sola Vente Voy a amar Yo sé que tú a mí No te dejes sola Micro TDAH DJ Paz, producer music TDAH 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 TDAH